Música Señor juez, considera que sean necesarios cambiar ¿Qué medidas podrían seguir luchando por el Estado de Derecho en nuestro país? Música Señor juez, o señores jueces, a mí lo que me preocupa es la inseguridad de nuestro país, México ¿Ustedes qué van a hacer para proponer algo para nuestro país sobre la inseguridad? Que sea mejor, que estemos seguros los mexicanos, gracias En un proceso penal, efectivamente, que es donde se ve inmersa finalmente pues la tranquilidad de las personas por los delitos que pudieran haberse cometido pues nosotros nos toca finalmente resolver los asuntos con justicia, con apego a la ley y siempre respetando, esto sí quiero comentarlo, pues los derechos que tienen los presuntos responsables pero también las víctimas, finalmente nuestro papel como jueces es impartir justicia mediante sentencias lo más apegado a derecho y siempre atendiendo a las pruebas que existen en ello con ello contribuimos finalmente a tener seguridad jurídica y siempre y cuando los responsables estén finalmente en centros de readaptación en medidas cautelares para que finalmente se pueda restablecer el orden Hola, tengo 11 años y mi pregunta es ¿qué pasa si alguien le da información falsa a un juez? En principio no se le debe mentir a un juez, lo correcto es que la gente diga la verdad que su vida sea correcta, entonces el juez tiene que tomar en cuenta todo lo que las personas dicen en un juicio, no necesariamente, lo único que toma en cuenta un juez es lo que se prueba es decir, lo que se dice pero además existen pruebas que lo corroboran todo aquello que no se corrobore es igualmente como si no se hubiera dicho jamás también se toman en cuenta solo las cuestiones relevantes para el asunto a que se trate entonces podríamos decir que la verdad que importa en un juicio es la verdad que obra en el expediente y se puede aprobar Mi pregunta sería si las leyes son justas realmente si se investigan los casos como se debe para impartir la justicia como debe ser Puede haber leyes que se emitan que no sean conforme al sistema normativo y entonces quienes resulten afectados por la aplicación de esa ley pueden combatirla a través del juicio de amparo y los tribunales federales, particularmente los juzgados de distrito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizarán un examen comparativo en donde podrán determinar si esa ley se ajusta o no a la Constitución y el hecho de que una ley sea constitucional tiene por lo tanto una valoración de justicia en general la ley es justa en general la ley se aplica de manera justa ¡Gracias!